hola hola mis amores bello como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yadi bueno mis corazones y por casualidad algunas personas nuevas pasando el día por este canal estoy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás videos si les gusta que me dejen sus likes lo compartan en la cajita de información como siempre les dejo mis redes sociales para que me sigan mis amores y que no se lo olviden algo muy importante que es mantener la campanita activa mis amores para que youtube la notifique cada vez que suba un videito bueno mis corazones también les quiero agradecer muchísimo por todo su apoyo mis amores porque a pesar de que duró un tiempecito sin subirle video han seguido ahí apoyándome al pie del cañón mis amores muchísimas gracias de verdad se lo agradezco y muchísimas gracias también a toda esta persona tan nueva que han estado aquí también en el canal y que han seguido aquí apoyándome también mis amores de verdad eso me hace muy feliz y eso me motiva más a compartirle más ideita y nada mis corazones en el día de hoy les quiero compartir una idea muy fácil económica una idea que se va a ver muy bonita al menos a mí me gusta esa idea que vamos a crear y más para esta temporada de navidad vamos a estar creando un árbolito navideño pero en estilo rústico mis amores con ramas del patio ahora les voy a mostrar unas ramitas que estuve recogiendo en mi patio miren que bonitas son ramitas así estas son partes de la que vamos a utilizar quise mostrárselas así porque la vamos a estar pintando estas son ramitas que uno recoge en su patio por eso les digo este videito es algo esta decoración va a ser algo muy económico y fácil de crear y la pueden realizar en cualquier parte del mundo porque son materiales que se pueden conseguir donde sea mis amores y nada mis corazones yo las voy a ver un ratito ahora vamos a pasar a pintar las ramitas bueno mis amores mire ya yo estuve pintando las ramas la estuve amarrando aquí en la punta para que se queden todas bien formaditas lo que voy a hacer es que la voy a colocar en este tarro que lo compre en hondipo y lo estuve pintando de blanco y le voy a colocar de esas piedras que son del patio para que tenga más flexibilidad y no se me muevan los palos ahora lo voy a colocar adentro y le voy a ir echando las piedras bueno mis amores miren así quedo ahora vamos a continuar decorando nuestro árbol bueno mis amores como pueden ver ya tengo las ramas como les mostré en el videito colocada en el tarro ahora mis amores voy a estar colocando la maceta o el tarrito en esta canasta esta canasta yo la tenia y la estuve comprando en DJMA hace como tres años decidí utilizarla porque tiene el estilo rústico y también tiene el estilo blanco que tiene un poquito de glitter o de brillo lo que voy a hacer es que voy a estar colocándolo adentro que vaya quedando así entonces acá adentro le voy a estar colocando este pañito como en estilo así de algodón que lo venden para ponerle a los árboles de navidad en la tienda del dolar triste lo voy a estar colocando arriba que tiene también un poquito de glitter esto es simplemente para que no se le vean las piedras las piedras se ve así bueno mis amores ahora lo que voy a estar haciendo es que lo voy a ir colocando estas perlitas así en rojo y color dorado se lo voy a poner salteadita ahora mis amores le vamos a estar colocando bolitas lo voy a estar utilizando estas así en tonos beige y blanca y voy a estar utilizando estos chandelier con lágrimas estas son de la tienda de febrero yo estuve enganchando un hilito así de eso de pescar que no se ven y estas esferas que son del dolar tri se lo voy a ir colocando el santiago lo voy a colocar primero los chandelier o las lágrimas yo voy a ir colocando salteadita así por la ramita que se vea más fuerte porque ustedes saben que esto pesa un poquito y ok y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Nada mis amores, yo espero que esta idea le haya gustado. Ustedes saben que todo lo que les traigo aquí es económico, bonito y se lo hago con muchísimo amor. Yo espero que esta idea sea de su agrado, yo la seguiré viendo próximamente mis amores. Bye. 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 Bye.